Ae, paradiso Entonces yo voy para Margarie Llego a Cuenco, voy para Mayarí ¡Viva Cuba! ¡Paradero! Y que el camino de paz que yo me quiero Sentar en aquel tronco que veo que así no puedo llegar Ya entonces lo voy para Margarie Llego a Cuenco, voy para Margarie ¡Eso, ay, o eso! Ya entonces lo voy para Margarie Llego a Cuenco, voy para Mayarí ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Ya entonces lo voy para Margarie Llego a Cuenco, voy para Margarie Llego a Cuenco, voy para Margarie Llego a Cuenco, voy para Margarie ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esta noche, para que todo el mundo lo escuche. ¿Usted puede hacer eso? Malfaigas, ¿sí? Malfaigas... 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 El cuento de pula, que corrió mantela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuento de pula, que no llaman a tela, se quedó dormida y no, apagó la vela.